Resumen de noticias UNLAR Asamblea contra el ajuste. Los cuatro estamentos de la UNLAR anunciaron plan de lucha. Debemos concientizarnos todos de que lo que está en riesgo es la universidad pública, laica y gratuita, digamos. No solamente el salario del docente, que no es el digno, sino que es una cadena que nos perjudica a todos. Abrazo simbólico a la UNLAR. Será el 22 de agosto a partir de las 10. Está en riesgo las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores. Está en riesgo todas las políticas que hemos implementado. UNLAR inauguró el Espacio de Amor, un lugar destinado a madres e hijos. Es un espacio de lactancia fundamentalmente y de vínculo, un espacio privado para que ellas se puedan sentar y estar en ese momento tan importante de vinculación con sus bebés. Este fue el resumen de noticias UNLAR.